¿Qué pasa con el 1 de mayo? ¿Qué pasa con el 1 de mayo? A través de la LUC, la Comisión de Educación, donde la mayoría son representantes de los colegios privados. Y eso es muy grave. Es muy grave porque hay una tendencia a la privatización de la educación, así como el modelo chileno.